¿A poco ustedes son las que compran la leche en la tienda de almendras? Y se van con la finta de que porque es de almendras es muy saludable. Ustedes han leído los ingredientes que tiene esa leche. Aquí tengo los ingredientes de una leche. No quiero decir nombres. Coma de garrofín, azúcar. Disculpa por ese recico. Gelatina emulgente. ¡Emulgente! ¡Señor! Lecitina de girasol. ¡Ah! Girasol sí se es. En fin, no necesitamos nada de esto. ¡Nosotros podemos hacer nuestra propia leche de almendras! Solo necesitamos almendras en agua que las dejaste reposando toda la noche mientras soñabas con los angelitos. Sal. Vanilla. Si te gusta lo dulce o también le puedes poner lo que tú quieras. Canela. Si te gusta lo picoso, lo candente. Sal. Rón. No, eso no. Cacao. Muy bien. Voy a enjuagar mis almendras que dejé reposando toda la noche. Muy bien. Voy a usar mi licuadora. Ahí van las almendras. Dile hola. Saluda. Saluda al público. Mi sal. Y este nada más era para enseñárselos, pero la verdad es que a mí me gusta sal y almendras. De todas maneras, lo voy a poner en mis smoothies. El plátano es dulce. ¿Para qué le voy a echar azúcar o miel o mac o no sé? Aquí tengo aproximadamente una taza de almendras. Voy a también poner más o menos una taza de agua. O dos. No sé. La verdad es que nunca mido nada. Cocino. ¡Ala y se va! Uso mi intuición. Voy a licuar. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un plato hondo, un colador y colar mi mezcla. Y de hecho, esta textura sabe deliciosa. Puedes añadirle levadura para hacer un tipo tip. Pueden usarlo también, ¿saben para qué? Para chiles en Nogata. O chipotle. No sé. Experimenta. Juega. Diviértete. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Díganme en los comentarios. A lo mejor podemos sacar ideas, ¿no? Y tarán. Después de años esperando, ya está la leche. Aquí la voy a servir. Y listo. Miren. Para que no se preocupen tanto por las medidas. Últimamente lo que yo hago es, a la hora de hacer mi smoothie, pongo mis almendras que remojé en la noche y ni siquiera lo cuelo. Es su responsabilidad saber qué llega a su cuerpo. Tienes que saber. A lo mejor algo era natural. Hoy en día sabemos que no es verdad. A mí me encanta hacer las compras en el perímetro de la tienda. Ánimo. Ustedes pueden. Yo sé que pueden. No se les olvide comentar, dame un like y suscribirse. Y todo lo demás. Y compartir. Chau, chau.